... Entendemos que su desplazamiento a Madrid ha sido especialmente difícil... ...tras la avalancha de nieve ocurrida hace escasos días en la localidad de Farindola... ...en la provincia de Pescara, que ha causado 29 fallecidos, como saben. Le he transmitido personalmente al presidente Gentiloni nuestras más sentidas condolencias... ...por esta tragedia y le he reiterado que siempre podrá contar con la solidaridad del Gobierno y del pueblo español. En los últimos tiempos, en gran medida, debido a nuestras respectivas situaciones internas... ...no hemos podido celebrar nuestras cumbres bilaterales anuales. Me alegra poder anunciarles que hoy hemos acordado reanudar dichas cumbres... ...y fortalecer los elementos institucionales de nuestras relaciones. Coincidimos plenamente el presidente Gentiloni y yo en que la manera más eficaz de abordar dichos retos... ...es mediante el fortalecimiento de nuestro común proyecto de integración europea. Europa ha sido, es y continuará siendo una fuente primordial de bienestar para nuestras sociedades. Hemos coincidido en nuestra voluntad de que en ese cumpleaños de nuestra Unión podamos tener más que una conmemoración. Necesitamos impulsar medidas que refuercen nuestras capacidades para hacer frente a las inquietudes de todos los ciudadanos europeos.